Hola amigos, bienvenidos a mi blog. Hoy les voy a hablar del día que fui a Carmel, California para mi cumplir 19 años. Este incidente sucedió hace dos veranos en julio. Carmel se encuentra en el norte de California en la costa y solía visitar mucho cuando mis abuelos vivieron allí. Mi papá y yo fuimos en este viaje. Hicimos una excursión, una montaña, hicimos kayak en la bahía de Monterey y comimos mucha buena comida. Monterey tiene uno de los mejores acuerrios de la nación y uno de mis lugares favoritos. Fue divertido. Me sentí increíble al final del viaje y creo que quiero vivir en Monterey en algún momento de mi vida. Adios muchachos, gracias por vida. Por mirar, sorry.